La mataviejita se convirtió en la comidilla de la prensa. No se sabía si era un hombre, si era una mujer. Bueno, eso también generó que en algunos medios se publicara que se trataba de un hombre, luego de un travesti. En una investigación que se prolongó por tres años. Era difícil, íbamos un paso atrás, bueno, sabíamos que se iba a dar allá, pero no teníamos elementos o una cobertura real para poder adelantarnos al hecho. ¡Señora! La capital de México es la tercera ciudad más poblada del mundo. Se estima que un millón de sus habitantes son personas mayores de 60 años. Pero el Distrito Federal también tiene un alto índice de criminalidad. Y los ancianos representan a uno de los sectores de la población más vulnerables a convertirse en víctimas del crimen. Me traslado yo al lugar de los hechos. Y era el cuerpo de una viejita que estaba por estrangulamiento. No tenía huella de que se hubiera defendido, es decir, que tuviera las uñas rotas o que tuviera fragmentos de piel del victimario en las manos, o que tuviera la ropa rota, rasgada, o alguna otra señal de violencia. En estos casos de muertes violentas intervienen varias especialidades. El Perito, cuando llega al lugar de los hechos, tiene que buscar los objetos que pudo haber tocado el victimario o la victimaria, una vez que son ubicados. Y estos fragmentos dactilares son revelados, son fijados, son levantados, y son enviados al archivo criminal, al área de dactroscopía de periciales, para buscar su confronta. La oxisa fue identificada como Manuela Torrencillas Vendaval. Las huellas dactilares del presunto homicida, halladas en la escena de los hechos, fueron analizadas por los servicios periciales de la Procuraduría Federal. En este caso no encontramos ninguna relación con alguien, o sea, estábamos ante la presencia de alguien que, desde el punto de vista dactiloscópico, desde el punto de vista pericial, no había estado relacionado con un homicidio. Allá nos vemos en México. En su domicilio únicamente encontramos huella de que estuvieron buscando en su recámara. Hacían falta alhajas de la señora. Los clósetes estaban revisados. Se llegaron a encontrar fragmentos dactilares. Sin embargo, los fragmentos dactilares que se encontraron, al parecer, estaban incompletos. Una huella dactilar es como una U invertida. Podemos tener, en un caso, el ángulo superior derecho de una huella digital, y en otro caso, el ángulo inferior izquierdo. Tenemos esos dos casos, pero no podemos decir que se trata de la misma huella, porque tenemos fragmentos de huellas. La segunda anciana asesinada, fue Guillermina León Noquesa. María Guadalupe Aguilar Cortina, fue la tercera anciana asesinada en la delegación Cuauhtémoc, en el 2003. Entre septiembre y noviembre de ese año, se reportaron los homicidios de seis ancianas más, en las delegaciones de Benito Juárez y Coyoacán, del Distrito Federal Mexicano. Teníamos ya coincidencias en modus operandi, sin embargo, no teníamos datos para afirmar que se tratara de una misma persona. No teníamos huella digital íntegra, teníamos fragmentos de huellas dactilares. ¿Y por qué no decíamos que se trataba de un homicidio serial? Porque en el Distrito Federal, y en nuestro país en lo particular, no se dan con frecuencia los homicidios seriales. En el Distrito Federal, desde 1942, desde Goyo Cárdenas, no teníamos un homicidio serial. Gregorio Goyo Cárdenas estaba considerado como el primer asesino en serie de México. En el transcurso de 20 días, en 1942, Goyo estranguló a cuatro mujeres en la colonia Tacuba. El humus, la posibilidad de que se diera en México un homicidio serial, después de tantos años. Vamos a imaginar la responsabilidad que implica afirmar, categóricamente nos encontramos ante un homicidio de esas características. Entre febrero y noviembre del 2003, nueve mujeres de la tercera edad fueron asesinadas en la Ciudad de México. En las escenas de los crímenes, los peritos encontraron huellas dactilares incompletas, algo que dificultó el cotejo de las muestras. Era obvio que nos encontramos ante un fenómeno distinto. Eran muchos homicidios con características muy similares, en los que evidentemente o no era un serial o era algo muy similar a lo que se conoce como homicidio serial. Primero la definición que se utiliza en la criminología de un asesino serial es una persona que mata por lo menos a tres personas con un intervalo de tiempo entre los asesinatos. El asesino serial además en general utiliza sus manos o armas blancas, no utiliza armas de poder y hay una mayor frecuencia o mayor incidencia entre hombres que mujeres. Alicia González Castillo, de 75 años, se convirtió en la primera víctima del 2004. Nuestros investigadores, que son una nueva generación, pues no habían estado en contacto con aquel caso. Era el caso de Goyo Cárdenas y lo teníamos únicamente como referencia bibliográfica. Era de tal manera de que como se investigaban los casos cotidianos, no teníamos esa experiencia. Había muchos fragmentos de huellas y teníamos por supuesto algunas coincidencias muy claras, decíamos si fue la misma persona porque coincide tal huella con tal fragmento, con tal otro, pero no teníamos una huella que abarcara todos los casos. Tres casos más fueron reportados en un lapso de dos semanas. Sumaban 13 víctimas en menos de un año. En el 2004 teníamos muchas sospechas de que se tratara de un serial. No teníamos la prueba dura para afirmarlo con contundencia. Estábamos ya elaborando distintos retratos hablados, pero los retratos hablados están en muchas ocasiones cargados de la subjetividad del testigo que advierte al homicida. Entonces a veces teníamos algunos que se asemejaban, otros no. Empezamos a recibir información de constantes crímenes contra mujeres, que esas mujeres pertenecían a la tercera edad. Era muy constante, creo que no pasaba una semana que no hubiera por lo menos un caso. Estaba muy claro que teníamos un modus operandi muy similar y ya en los medios de comunicación empezaba a advertirse la existencia de lo que se conoció como el fenómeno Macariequitas. Ya había llegado a la prensa, ya se había filtrado la información. Hasta este momento no sabíamos si era hombre o mujer, porque de acuerdo con la descripción de los posibles testigos que se habían encontrado, unos decían que era hombre disfrazado de mujer y otros decían que era mujer. Unos decían que era enfermera, otros que no. El primero de abril del 2004, la Procuraduría General Judicial anunció la detención de una sospechosa, Araceli Vásquez, y la vinculó con los asesinatos de las ancianas. La detención de Araceli Vásquez acontece vinculada con el homicidio de una persona de la tercera edad. El equipo de investigación de la Fiscalía de Homicidios considera que se trata de homicidio serial. Araceli Vásquez se hacía pasar como trabajadora de la salud o trabajadora social, la cual portaba una bata blanca y utilizaba pelucas. Se realiza el cateo en su domicilio y efectivamente se encuentran pelucas y se encuentran batas blancas con logotipos de un centro de salud. Muy poco tiempo después, cuando los homicidios continuaron, el juez, en este caso, dictó un auto de libertad de Araceli Vásquez por falta de elementos. Entre el 24 de mayo y el 31 de agosto del 2004, los cadáveres de seis viejitas más fueron descubiertos. En total, ya eran 19 las víctimas. En base a un retrato hablado, se logra la detención de Mario Tablas, el cual refiere que él sí había cometido un homicidio, pero ese homicidio que él comete es de la que él era su madrina, la persona que él mata. A pesar que las autoridades arrestaron a Mario Tablas, el 2004 cerró con tres víctimas adicionales, lo que hizo un total de 23 homicidios de mujeres mayores de edad en dos años. Se buscó inculpar a algunas personas, como el caso de Araceli, como el caso del señor Tablas, que pues fueron a dar al reclusorio y los inculpaban a ellos de ser los homicidas seriales. Estaba buscando, presentándonos lo que se llama aquí chivos expiatorios, culpando a otras personas para tratar ellos de justificar su labor. Sin embargo, bueno, pues el asesino serial seguía asesinando a otras mujeres. Entre febrero del 2003 a noviembre del 2004, 23 mujeres mayores de edad fueron asesinadas en la Ciudad de México. El fenómeno mata viejitas se convirtió en la comidilla de la prensa. No se sabía si era un hombre, si era una mujer. Bueno, eso también generó que en algunos medios se publicara que se trataba de un hombre, luego de un travesti. Se pensaba que era un travesti o la descripción física, que decían que era una persona muy tosca, que tenía una espalda muy ancha. Se realizó una investigación a los grupos de travesti de la Ciudad de México. Se buscó ahora sí hasta abajo de las piedras alguien que pudiese encajar dentro de esa descripción física. Decidimos generar una unidad en particular, una unidad de análisis vinculada a la Fiscalía de Homicidios, en la Fiscalía de Homicidios, pero especialmente dedicada a este asunto. En esa unidad se encontraban el criminólogo Martín Barrón. Hay un elemento central dentro del modus operandi, que es la firma. En el caso particular de los homicidios en serie, lo que teníamos era el nudo. Era como una especie de monito, tradición. Entonces, esa es la firma. Ese elemento sale de tu propia personalidad, de cómo eres, de cómo te comportas y qué dejas o qué te llevas. Parte del perfil que nosotros planteamos, perfil que estábamos realizando del victimario, era que se trataba de una persona de 40 a 50 años de edad, que medía aproximadamente unos 75, que no tenía un empleo fijo, que no era bien remunerado el empleo que pudiese tener, que se desplazaba en medios de transporte público y que no vivía en la Ciudad de México. Al realizar el estudio y la tabla comparativa de cada uno de los casos, pudimos ir comparando de cada víctima cuáles eran las características en común que tenían. Eran personas de 65 a 90 años de edad. Algunas de las cuales habían sido víctimas de robo única y exclusivamente y otras víctimas de homicidio. La mayoría vivían solas. Lo que significa que el nivel económico es medio alto. Luego de analizar los casos a esa fecha, la unidad 17 hizo un mapa trazando el radio de acción del homicida múltiple. Primeramente marcamos homicidios. Después marcamos los robos. Entonces vamos viendo que va realizando una especie de semicírculo a lo largo de la Ciudad de México, lo cual nos permite conocer por dónde va a andar o por dónde anduvo el victimario y nos permite presumir cuál va a ser la siguiente zona en la cual va a trabajar, por así decirlo. Era difícil. Íbamos un paso atrás. Bueno, sabíamos que se iba a dar allá, pero no teníamos elementos o una cobertura real para poder adelantarnos al hecho. Con los homicidios de María Elisa Pérez Moreno y Ana María Velázquez Díaz, sumaron 26 el total de ancianas estranguladas. No fue hasta junio del 2005 que los investigadores consiguieron una pista sólida. Se presentó seguramente como médico o como enfermera, perdón, y toma una placa de una radiografía y ahí plasma sus huellas. Posteriormente esa se confronta con otra serie de huellas que había completas en otras investigaciones y se pudo determinar que se trataba de la misma persona. Fuimos a todos los archivos posibles, todas las bases de datos en el país conformadas con huellas digitales. Estábamos buscando dueño a la huella digital, dueño o dueña. No tuvimos un resultado positivo porque el autor de los homicidios no había estado vinculado, vinculada, con ninguna investigación que acompañara huella digital en base de datos. A partir de esa radiografía es cuando se hace pública la existencia de un homicidio serial en el Distrito Federal y se elabora lo que hemos llamado una red de prevención. Se difundieron una buena cantidad de trípticos con información, con medidas preventivas. Entonces se había generado tal paranoia dentro de la ciudad que había estas cosas, a lo mejor un tanto cuanto ridículas, de poner más chapas, más cerraduras, cuando en la investigación teníamos muy claro que no había forzaduras ni de chapas, ni de ventanas, ni de ninguna otra forma de acceso a la vivienda. Entre los datos de prueba, entre los indicios, había aparecido una toalla sanitaria y entrevistados los visitantes de la anciana victimada, pues nos queda claro que no se trataba de alguien que estuviera en el periodo. Entonces era evidente, por inferencia, que esa toalla sanitaria pertenecía al homicida. Se trataba de una mujer. El periodo menstrual para algunas mujeres significa malestar, lo cual ellas desfogan con agresividad hacia otras personas, no en todos los casos. Entonces podemos ver en fechas calendario que aproximadamente son dentro de su periodo de ciclo menstrual, cuando ya se empieza a desatar su necesidad de seguir matando. Hay factores medioambientales, crisis que hay en su vida, que provocan que se lancen a actuar sus fantasías. Muy importante. Una historia de abuso físico, psicológico, una historia de personalidad hostil y también hay ciertos rasgos de disfuncionalidad en los lóbulos frontales. 29 homicidios de ancianas ocurrieron en la Ciudad de México antes de descubrirse que el asesino en serio era una mujer. Su identidad, sin embargo, permaneció envuelta en el misterio. El problema es que en México no existe una base nacional sobre huellas dactilares en la cual te permita ingresar y analizar lo que tienes. ¿Contra qué lo confrontamos? O sea, ¿a quién pertenecen? Y esa fue una enorme limitación dentro de toda esta investigación porque no había acceso a otras bases de datos. Este equipo especial, un grupo de policías judiciales que también no fueron presentados oficialmente a la prensa y que trabajaban de cierta manera ocultos. era una lucha muy fuerte por todos los medios de escarbar, de interrogar, de dar nosotros las últimas informaciones. La presión por parte de los medios de comunicación fue enorme. O sea, cada vez que había un homicidio con características similares, se decía que había que pedir la renuncia del procurador. Lo más novedoso y bueno, demostrar que la procuraduría no estaba haciendo bien su trabajo y sobre todo, bueno, pues que estaba ocultando información. Sin muchas otras opciones, los investigadores recurrieron a una antigua técnica forense para tratar de ponerle un rostro a la mata viejitas. Le comento yo en ese entonces al coordinador de servicios periciales que por qué no se realizaba un busto en tercera dimensión. O sea, él me refiere es que eso ya no se utiliza. Ya, pues entonces yo lo voy a hacer. Entonces empecé yo a comprar el material, compré plastilina de la normal y empecé a realizar el busto, compré el material para realizar la peluca porque teníamos entendido que el victimario utilizaba diferente color de cabello y es como llego a realizar el busto tomando en consideración 150 retratos hablados. Durante el trabajo que se realizó en las diversas averiguaciones... Damos una conferencia de prensa en donde presentamos el busto. Evidentemente causa sorpresa en los medios porque nunca o mucho antes se había presentado una figura tridimensional ante los medios. Sorpresa de críticas, por supuesto. Dos días después de la rueda de prensa, los cadáveres de las víctimas 30 y 31 fueron encontrados. No había un hecho cruento de lesiones de arma blanca. Se utilizaban objetos propios del domicilio. Eran cables. Esta persona retira el cable, lo retira, pasa por detrás como si se dirigiera al comedor o a la cocina y al pasar por detrás hacía el doble vuelta alrededor del cuello y la tracción. Ella tiene rasgos importantes de psicopatía. La psicopatía es que estas personas que tienen utilizan a los demás, no tienen ningún sentimiento de culpa. Fegi Ostrovsky analizó el modus operandi de los 31 casos para intentar reproducir el ciclo homicida de la mata viejitas. La gestación de sus asesinatos, por ejemplo, pasa por una etapa de pesca en donde checa a las mujeres de la tercera edad que salgan a comprar solas. Se acerca, entonces empieza a hablar con ellos. Desastuta y cautivadora se gana su confianza como muchos de los asesinos seriales ya entrando a las casas y las ahorca con medias o con cordones. Entonces, bueno, termina esta fase de culminación y viene la fase de depresión donde ella misma se sentía muy mal después de cometer estos crímenes. El perfil de la mata viejitas ayudó a la procuraduría y al Departamento de Seguridad Pública de la Ciudad a poner en marcha el operativo Parques y Jardines. Cuando nosotros hablamos del operativo Parques y Jardines nunca dijimos estamos armando un operativo para buscar a la asesina serial. Estamos buscando un operativo para proteger a los adultos mayores. Sabíamos que esta persona abordaba a sus posibles víctimas cerca de los parques y jardines de la ciudad. Trataba de ganarse la confianza de estas personas para que después la pudieran llevar a su casa o los pudieran visitar de manera posterior. lo que hicimos bueno fue colocar policías sin un informe para que ellos fueran acercándose en los lugares de los parques y jardines en las salidas de los hospitales en las entradas y salidas de los supermercados. junto con el operativo parques y jardines la difusión en red de las características de la homicida tuvo impacto porque hubo una disminución de los homicidios. Hay un periodo del último homicidio como de cuatro meses dentro de esos meses no hay homicidios. Se llega a manejar la posibilidad de que se hubiese suicidado en ese inter porque en base a los estudios que hay de los asesinos seriales algunos se han suicidado. Transcurrieron cuatro meses desde el último homicidio de la Mata Viejitas. Algunos de los integrantes de la unidad especial de investigación comenzaron a darle fuerza a la hipótesis que la asesina más buscada de México se suicidó. La unidad 17 tuvo una reunión con el procurador entonces nosotros le comentamos que en algunos casos los asesinos seriales llegan a suicidarse porque había un periodo de enfriamiento en ese momento pero también como había mucha vigilancia no le iba a ser posible realizar actos delictivos. Con el operativo Parques y Jardines estábamos tratando de explicarle a la ciudadanía en fortalecer esos lazos esos vínculos con sus adultos mayores en estas delegaciones altamente urbanizadas en donde las ancianas viven solas es en donde la Mata Viejitas actuaba con más facilidad en su fase de selección si su mamá vive sola pues se le visite con frecuencia o trate usted de que no esté sola estos días eran la delegación Cuauhtémoc la delegación Gustavo Amadero la delegación Coyoacán la delegación Venustiano Carranza fundamentalmente teníamos el perfil geográfico el perfil psicológico teníamos ya elaborado el busto y había incluso las huellas se sabía que al menos en 10 casos entonces había un grado de avance en la investigación bastante importante alguien consideraba en ese momento conocedor del hecho pudo haber dicho de que posiblemente esa fase de depresión pues dio como consecuencia que se quitara la vida nosotros dentro de todas las análises que teníamos sabíamos que no iba a ocurrir así y propiamente estábamos esperando únicamente el momento en el cual cometiera un error si se se No, 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 no. 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 Oiga, yo a usted lo conozco, oiga, usted lo ha visto en la televisión. Le dije, ah, no se preocupe usted, estoy seguro que a partir del día de hoy va a salir mucho en la televisión. De repente dijo, permítanme un momento porque tengo hambre y pidió que si le podemos acercar la bolsa. Entonces, este, yo le dio la instrucción de que le acercara la bolsa y ella sacó cómodamente su sándwich y eso no puso a comer. La policía de la capital mexicana respondió a la escena del asesinato de una anciana en la colonia Moctezuma. Una mujer fue aprendida como única sospechosa del hecho. Desde el primer instante era evidente su parecido con la Mataviejitas, la asesina más buscada de México. Al principio no teníamos la certeza absoluta de que se tratara de ella, a pesar de la similitud del rostro con el busto. El secretario me pide que le diga que si la persona que está en la patrulla se parece o no ha tratado hablado. Digo, se parece mucho, pero déjeme entrar al lugar de los hechos. La puerta queda a la calle. Le viene un patio pequeño y luego la puerta queda allá hacia el interior de la calle, de la casa. Lo mismo que encontramos en todos los demás casos se repetía en esto. Estuvieron platicando, estuvieron viviendo toda esa situación de ganarse más la confianza. Y la señora, la víctima, le ofrece un vaso de agua y después de eso se da el evento. Finalísticamente todo está exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que falta? Necesitamos sacarle una huella dactilar, una ficha de cada dactilar y eso a confrontarlo. El día 25 yo acababa de regresar de comer. Empecé a escuchar mucho movimiento y me dice el subprocurador, ya está, ya está, ya la detuvimos. Y yo me quedé viendo de incrédulo y le digo, ¿a quién? ¿Están en Mataviejitas? Y dice, mira, y yo volteo a donde estaba la computadora con las huellas dactilares. Hicimos el cruce de datos y la huella digital que había aparecido en la radiografía en el 2005 coincidía plena, absolutamente, con la huella digital de esta persona. El nombre de la Mataviejitas resultó ser Juana Barrasa Samperio, de 49 años. Coincide con este retrato hablado, que es el que se ha venido, que se ha venido, este, así es, el corte inclusive de pelo, aunque recuerden que también por ahí están personas que utilizan peluca, está con pesa y con pesa aquí frente a los medios de comunicación. El 25 de enero del 2005, aproximadamente a las 14.30 horas, advirtieron que una persona de comprensión robusta corría en sentido contrario a la circulación, llevando consigo dos bolsas, una de la mano y una de plástico, golpeando con esta última al primer los elementos, que intentó detenerla, logrando contar con el apoyo del segundo para sujetarla. Poco antes de que pase a los medios, estábamos sentados en la mesa que antecede a la sala de prensa, estaba yo en esta posición, ella estaba aquí en la esquina de la mesa, y le digo, bueno, Juana, tenía la cabeza agacha, le digo, ¿y por qué? ¿por qué lo hacía? Y entonces ella levanta la vista y con esa mirada terrible me contesta, por coraje, por coraje. Después de la conferencia de prensa donde se presenta a Juana Barraza como la responsable de algunos homicidios, se le llevó a las oficinas del fiscal de homicidios. Era la primera vez que tenía ante mí a un asesino serial. Era exactamente igual al busto que hice. El busto y Juana eran igualitos. La primera duda que teníamos tanto su servidora como todo el equipo era el por qué. ¿Por qué las viejitas? Y ella nos dijo, no, es que me recuerdan a mi madre. Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrató, me pegaba, y siempre me maldecía. Ella me regaló con un señor. Y yo fui abusada. La madre la lleva un día a jugar a otra casa. Y empieza a beber con tres personas. Y cuando termina, le dice al que esté en la casa, te cambio a mi hija por tres cervezas. Juana se queda en esa casa. Y esa noche, a los doce años, que la amarran con cuerdas, que ahí podría a lo mejor salir estas cuerdas que vuelve a utilizar. Y en ese momento la violan. Y ella dice tener su primer hijo a los trece años. Juana tuvo siete hijos. Se dedicó a la práctica de la lucha libre para sostener a su familia. Su seudónimo era la Dama del Silencio. Juana decide ingresar al mundo de la lucha libre. Una forma de sacar esa agresión fue incorporándose a la lucha libre. En una de las luchas se llegó a lastimar la columna. Y el médico le dice que si ella sigue en la práctica de la lucha libre, puede quedar inválida. En 1994, el hijo que Juana tuvo a los trece años, murió durante un asalto. Esta lesión que le impide seguir descargando esa adrenalina dentro del escenario. Y la muerte de su primer hijo cambia su propia historia. Cuando esta viejita la empezaba a ofender, o ella sentía que la habían ofendido, como que regresaba en ella esa sensación de una víctima. Le dije que cuánto me iba a pagar por las coches y eso. Y me dijo, le digo, ay, es muy poquito, señora, de Europa. Entonces, son gatas y todavía quieren ganar los dos. Y cuando yo, la verdad, mejor sí, le agarré la liga. Pero esas no las traía yo. Esa estaba encima de su mesa. Yo la agarré con esa ley. Y se volvía un victimario omnipotente. Durante los interrogatorios, Juana Barraza accedió a demostrar cómo estrangulaba a sus víctimas. En ese momento ella empezó a transpirar. Yo le pregunté, bueno, ¿y por qué sudas? Y ella me contestó que al momento en que ella estaba estrangulando a la víctima, que es como si fuera un orgasmo. O sea, que se siente plena en ese momento. Fegi Ostrovsky examinó a la Mataviejitas para tratar de corroborar algunas de las teorías que planteó durante la investigación. Nosotros lo que queríamos ver es qué sucede en el cerebro de Juana. Registramos su actividad eléctrica cuando ella procesa emociones. Y tenemos muy clara cómo es su actividad, que es muy diferente de cómo la procesan la población normal. Y sí encontramos ciertos rasgos de disfunción en los lóbulos frontales. Juana Barraza Samperio fue condenada a 759 años y 17 días de prisión. Sabemos que la Mataviejitas actuó muy probablemente en 33 casos. De esos 33 casos, actualmente se encuentran cabalmente comprobados 21. Bien, ¿qué pasa en los casos restantes? Que no hay prueba, no hay testigos. En el momento en que los familiares se encuentran a la viejita, limpian el cadáver, limpian el lugar y le ponen veladoras. No, no merezco perdón, mi Dios, mi de nadie. Perdón. Perdón. Perdón.